Una niña abalento Una patada en el ojo le dio De su rocha vallaba a sus vecinos Y con estas palabras le habló ¡Ay vecino, vecino del alma! ¡Ay vecino del alma, por Dios! Necesito no tenerla sobre Que el vecino fue y se la sopló Quizás vaya a la patada La patada en el ojo a la niña ¡Ay vecino, vecino del alma, por Dios! Necesito no tenerla sobre Que el vecino fue y se la sopló Necesito no tenerla sobre Que el vecino fue y se la sopló ¡Ay! 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 ¡Ay!